Ya están preparados los chicos, van a cantar Estoy Enamorada, versión de Thalía y Pedro Capo. Señoras, señores, el aplauso para Christian Centurión y Sofía Zamolo, música. Quiero beber las besos de tu boca, como si fueran gotas de rocío, y aquí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra, pasear locuras en tus sentimientos, Y en el sutil abrazo de la noche, sepas lo que siento, que estoy enamorada, y tu amor me hace grande, que estoy enamorada, y que bien, y que bien me hace amarte. Dentro de ti quedarme en cautiverio, para sumarme al aire que respiras, que despierte el sueño profundo, solo para verte. Que estoy enamorada, y tu amor me hace grande, que estoy enamorada, y que bien, y que bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada, mojaré tus labios de agua apasionada, para que te dejamos sueños de la nada. Que estoy enamorada, y que bien me hace amarte, que bien me hace amarte. ¡Qué nivel, por Dios! ¡Fuerte el aplauso para Christian y para Sofía! ¡No, excelente! ¡Felicitaciones! ¡Excelente! ¡Sofía! ¡Excelente, chicos! ¡Terrible, muy bueno! ¡Bien, Marisa! ¡No, no, pero yo te digo, hablábamos con... ...con Denis recién que un tema así lento es mucho más difícil que un tema movido. Realmente fue espectacular lo que vimos. Gracias, vamos a ver qué opina el jurado. Sí, cada vez que decimos, ¡qué bueno estuvo! Después viene el... Pero, ¿cómo viste que se creó un clima? Muy bien el humo, acá que entró. También yo pensé que estaba fumando uno allá, no, era el humo que me habían puesto. ¡Excelente! Estoy nerviosa todavía. ¿Por qué es tan nerviosa? Porque nunca canté en mi vida y es la primera vez que me pongo a cantar. Entonces, no sé, es como que te agarran nervios de escenario. Yo creo que ellos saben que a todos, dice Patricia, exactamente. ¿Qué les pareció, Sofía? Ah, parece que les gustó. No, y además para cantar los nervios juegan muy en contra. Por ahí, ¿ves? Sí, te tiembla la voz, todas esas cosas. Sí. No, a mí me tiembla así un poquito las manos, ¿viste? Cuando canto. Con las galas. Va a ir pasando. Vamos a ver qué dice el jurado. A ver, Patricia Sosa. Hola, Sofía, Cristian, querida Marisol, ¿cómo estás? Yo primero le quiero pedir una cosa a las chicas que no griten cuando están cantando los participantes, sobre todo las fans de Sofía, porque no nos permiten escuchar bien y las perjudican en algún momento. Bueno, por otro lado. Muy bien, muy bien. La aclaración, ¿está muy bien? Está muy bien porque es importante que escuchen. Claro, que escuchen, que escuchen. Después gritan todo lo que quieran. Cristian, me pareciste muy afinado, metido en la canción. Me pareció una muy buena función. Sofía, ¿tenés en algunos pasajes algún problema, pero en este momento sí, desafinaciones? El problema está en los finales. Los finales quedan como débiles, como inconclusos, Marisol. Tendrías que trabajar eso. El final que vaya ahí, vos entendés mucho de esto. El final que vaya ahí, que el vibrato lo plante y lo coloque y te queda una pinturita. Cuando haces dos voces siempre es más difícil, ¿viste? Tuviste algún problemita de afinación, pero creo que es un dúo que da para más. Muchas gracias. A ver, el puntaje. Siete, bien, siete. Uy, mirá cómo te están llamando las chicas. Las fans no les gustó nada el siete, ¿eh? ¿Cómo? Tomátela. 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 Chicas, todavía falta lo peor. El señor Oscar Mediavilla. Sofía. Hola, Oscar. Cristian, Marisol. Un gusto saludarlos. ¿Cómo estás? Bueno, Sofía, si la suerte que vos tenés hoy es que estés Cristian, porque Cristian ayuda a corregir aquellas cosas que no están bien. Vos definitivamente estás... En realidad me llama la atención porque no es que esté mal, hay detalles de afinación, vos no sos cantante. Y hay pequeños detalles de afinación, coincido con lo que dice Patricia, los finales débiles y por ahí tener una firmeza un poco más interesante en la afinación. Pero no creo que estén muy por debajo de lo que hemos visto. Es decir, que esto tiene que ver con lo primero que dije cuando empecé a puntuar, ¿no? Creo que Cristian lo hiciste muy bien, le pusiste la garra. Estuvo bien, pero yo creo que tenés que trabajar duro para... A vos te hablo, ¿no? Para que definitivamente mejorar. Creo que estás en el mismo nivel que el resto. Poquito más, poquito menos. Así que voy a seguir firme con mi votación. Seis, muy bien. Seis, seis. Yo tengo una cosa, yo no opino más. Yo no opino más. Porque cada vez que digo que me gustó una cosa, yo pensé, la chuceo. Yo tengo una cosa, a mí me pareció maravilloso. Está bien. Pero los que saben son ellos. Gracias. No, bueno, la verdad que estamos acá para aprender. No sé, la primera es que canto en mi vida, yo no... No, está muy bien. No te esperan, pero igualmente nada, estoy aprendiendo y obviamente todo lo que nos marquen ellos lo vamos a trabajar con Marisol y estamos acá para aprender a cantar, que para eso estamos acá. Está claro. A ver qué opina ahora el señor Marcelo Polino. A ver. Buenas noches, participantes. Hola. Bueno, a rigor de la verdad, me gustó más la imitación de Escudero que la canción. Pero, ¿por qué? Es la sensación que tengo esta noche. Comparto con mis compañeros el tema de los finales. Yo como no soy maestro, diría que tenían finales tristes las frases, como que se le caían. Un detalle de afinación, me apunta Valeria. Así que, bueno, esta noche medio frujerle. Cuatro. Claro, lo que pasa es que también hay que poner ese lugar. Yo entiendo a Sofía, digo, viene con mucha expectativa, vienen trabajando todo, hace como dos semanas que vienen también practicando y que de repente tenga esa evolución cuando a muchos de los que estamos acá nos encantó, que evidentemente no entendemos. Nos sorprendió un montón. Realmente, o sea, estamos aprendiendo y la realidad es que en la primera gala estamos todos nerviosos. O sea, venís acá y ni siquiera escuchás nada, porque realmente estás tan nervioso que no se escucha, pero no porque esté mal el sonido, sino porque uno está nervioso, pero es normal. Vamos a ir aprendiendo y vamos a ir mejorando, esperemos, con las galas. Estamos bien, estamos bien. Vamos a ver qué dice Valeria Lynch, que tiene el voto secreto hoy. Cristian, buenas noches. Sofía, Marisol, querida, buenas noches. Un placer que estés acá. Un placer que estén todos, chicos. Muchas gracias. Muy bien, Cristian. Por algunos momentos sos muy afinado, pero ojo la dicción. Hay algunas palabritas que las caminas por encima, que se marquen más. Está muy bien lo que haces, pero me gustaría que se entendiera un poco más, masticar más las palabras para que ella pudiera acoplarse más a vos. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero estás muy afinado, muy bien, Cristian. Sofía, yo, mira, no me parece tanto los finales de afinación. Está muy bien. Yo no sabía que cantabas. Creo que podés mejorar mucho. Bueno, pero sí, sí cantás, sí afinás. Lo que me parece... Pero no canto, es la primera en mi vida que hago una clase de canto. De hecho, no tenía idea como... Bueno, pero lo está haciendo bien a eso me refiero. Lo que digo es, las notas riesgosas, ojo, las notas de arriba, el principio del tema, uuuh, ¿viste? Cuando te fuiste ahí, claro, eso corregila. Sí, lo que pasa es que también es como ella dice, primero los nervios de la primera gala y todo, y segundo que alguien que nunca canta, desarrollar un músculo. Ya entiendo. Pero una cosa, entonces no pongan notas riesgosas, sobre todo para ella, ¿entendés? Pero yo creo que son los nervios, porque salía divino y... No, pero en la sección yo siempre salió un tono muy prolijo. Es como nos pasaban el baile, por ahí, en el ensayo de piso salía impecable y en el vivo de los nervios haces cualquier cosa y te vas de música, o sea... Me parece que es un dúo que puede mejorar mucho, me parece que puede mejorar mucho. Por ser una primera actuación, está bien, está bien, pero yo creo que espero mucho más de ustedes dos. Sofí, vos afinan, tente confianza. Ok, gracias. Muy bien, ahí está el voto secreto, entonces, de Valeria Lynch, anotó lo escribano. Bueno, a mí me encantó, en serio. El clima que se armó en el piso acá con el canto de ustedes fue realmente brillante. Lo más importante es aprender a cantar, por supuesto, y que a la gente también le llegue la canción. Obviamente va a venir gente que cante mejor, gente que cante peor, pero lo importante también es llegar a las casas y que vivan un lindo momento. Pero no te vas mal, ¿no? No, 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 para nada, para nada. Estoy acostumbrada a que me den palos. No, y además tener en cuenta que esto recién empieza, o sea, es la tercera pareja, son 16, falta un montón todavía, esto recién, recién empieza. Perdón, ¿quién decía vos? Los cuatro no. No, yo quiero decir... Perdón, palos no, palos no, es una devolución a lo que escuchamos. Claro, no son palos, al contrario. No es un palo. No, pero estoy acostumbrada, ya estuve bailando, estoy acostumbrada que obviamente hay algunas devoluciones que son una manera u otra manera. Que no son las que uno quisiera tener, pero recibir. Yo no canto, la verdad es que al contrario, me lo vengo a recibir y todo como un aprendizaje. No, pero es que tuviste una actitud bárbara al principio, dijiste, yo no canto, estoy aprendiendo. Eso estuvo bárbara, me encantó. Pero no digas palos, porque no son palos. Bueno, es una manera de hablar de palos, de decir palos es una manera de hablar. No, no, devoluciones para que mejores. Sí, Oscar. Creo que tenés las mismas posibilidades que los dos participantes anteriores. Es decir, lo que hiciste vos tuvo problemas de afinación, como también los tuvo Virginia Gallardo. Sí, seguro. Es decir, ninguno de los tres participantes que se presentaron, tuvos, tuvieron diferencia. Para mí, a mi criterio, lo que hiciste vos, no está muy lejos de lo que hicieron los demás. O sea, todos tienen posibilidades. Si vos empezás con esto y tenés una muy buena coach, y trabajás y eligen bien el repertorio para que te quede cómodo, con un compañero que también te está apoyando, definitivamente tenés posibilidades de hacerlo. O sea, que no lo tomes como un palo, tomalo como que estamos en el mismo nivel. No, es una forma de hablar, no agresivamente. O sea, es una forma de que uno tiene... No, bueno, estoy acostumbrada a recibir palos. Como la otra decía, full camión, ella dice palos. Así es el léxico de los jóvenes. Estoy acostumbrada a recibir críticas, pero por ahí si digo, la palabra crítica suena peor. Entonces digo, no sé. Te quité palo y es peor que crítica. Salió del alma, no, no, no. Está todo bien. No se ofendieron, chico. Sí, Polino siempre se ofende. Polino se ofende siempre. ¿Perdón? Acordate los días que te ponían bailando, tenés mala memoria. Sí, te quiero, es un chiste, es un chiste. Vamos a hacer una cosa, te vamos a despedir, si no metés mala pata por la duda. El aplauso para Sofía Sábulo. Y para Sofía, gracias, la verdad, brillaste en serio. Te felicito a los dos. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Difícil hablar.